Atención porque en Lima Metropolitana ya está disponible la nueva licencia de conducir electrónica que tiene la misma validez que el documento físico. Podrán acceder aquellas personas que soliciten revalidación, recategorización, duplicado o una nueva licencia. Previamente deberán aprobar de manera presencial los exámenes médicos de conocimiento y de manejo según el tipo de trámite a realizar. Para los que solo quieran obtener un duplicado por pérdida de la licencia de conducir, no se les exigirá los exámenes previos. Para la emisión de este documento virtual, primero se debe crear una casilla electrónica. Y de esta manera con esta licencia electrónica que va a tener por supuesto el código QR, los agentes policiales van a poder hacer el registro correspondiente tal y como vamos a apreciar a continuación. Se abre un link y ahí va a estar toda la información. El costo de la emisión es de tan solo 6 soles con 80 céntimos. Y el beneficio es poder tener la licencia en todo momento y en todo lugar a través de su celular, tablet o computadora. Hoy por eso el posibilitar que los ciudadanos puedan acceder a obtener su brevete, su licencia de manera electrónica va a permitir que ese embalse que existe de requerimiento de licencias pueda rápidamente ser tramitado y hacer que todos los ciudadanos que tienen atrasadas sus licencias o no han podido generar nuevas licencias lo puedan hacer en los plazos más cortos posibles. Yo buscaba un duplicado porque la verdad se me había extraviado y busqué un duplicado y me di con la sorpresa de que me habilitaban la licencia electrónica. Entonces, bueno, escogí la opción de licencia electrónica porque para empezar es más barato. Para acceder a la licencia electrónica, el usuario no debe tener multas de tránsito sin pagar. Las licencias están vigentes, hoy se ha prorrogado hasta el mes de junio. Nosotros tenemos diferentes momentos en los cuales se ha prorrogado la validez de la licencia. Recordemos más o menos que se otorgan aproximadamente 450.000 licencias anuales y debido a la pandemia, el año pasado, el año 2020, solo se otorgaron 180.000 licencias. En esta primera etapa, la emisión de la licencia de conducir electrónica será solo en Lima Metropolitana.